Continuamos en otro programa, lo hacemos con Azucena Calvo de AC Audiología. ¿Cómo te va Azucena? ¿Cómo andas Ricardo? Una pregunta más, una persona del interior, dice que hace 3 años, porque mirá vos que bien, porque a veces la pregunta que ustedes nos hacen ¿y hace cuánto tiene ese audífono señora? Esta persona dice que hace 3 años, que se lo han regulado en la zona donde vive, pero que le dijeron que ya no da para más, no pueden aumentarle el volumen y volvemos a programas atrás cuando explicas que no es volumen, sino es frecuencia. Si ya está para cambiar o está mal regulado, esa es la consulta. Y habría que haber visto cuando compró el audífono, o sea, cuando uno va a seleccionar un audífono siempre hay que prever y tener un margen para saber si, o sea, si no, el paciente depende de la edad, también va avanzando la pérdida. Pero hay que tener ese margen, como si el paciente va a avanzar la pérdida, siga con el mismo audífono, que podamos calibrar el mismo audífono, que no cada 3 años ir cambiando el audífono. La vida útil son 5 o 6 años del audífono, pero hay que tratar de seleccionar un audífono donde el paciente pueda llegar hasta esa cantidad de tiempo con esa pérdida. Hay que evaluar también cuál es la pérdida que tiene el paciente, porque que haya avanzado tanto como para que ese audífono ya no le sirva. Mira que pregunta, ¿por qué duran 5 años? Y bueno, antes de un audífono 10 años duraban, pero viste la tecnología, todo lo que ha avanzado, si bien ha avanzado en la parte de tecnología, pero en la terribilidad no es la misma que teníamos antes. Está bien, está bien, está entendido, porque la gente tiene todavía el preconcepto de que desde el momento que empieza a utilizar el audífono, el audífono se va poniendo viejo no porque la tecnología la vaya superando, sino porque como que va perdiendo cada vez más y uno dice 5 años, voy a estar más sordo de lo que estaba hace 5 años atrás. No, no, no es por la pérdida del paciente, sino por el aparato. El aparato tiene una tecnología que bueno, con la humedad, la transpiración, la humedad de ambiente, también todo tiene un desgaste. Claro. Sí, por eso, no es que el paciente vaya a los 5 años, capaz que esté varios años con el mismo tipo de pérdida. Le viene bien a usted que vengamos a grabar temprano porque tiene alcohol en la puerta, así que atiendo, hasta la próxima. Bueno, gracias, hasta la próxima. A su cena calvo, hacia audiología.